Bienvenidos chavales, este es un vídeo para mi canal de YouTube, donde vamos a estar reaccionando al montaje de mi PC, en el cual mi hermano me estuvo ayudando y a como ha quedado mi setup, que es el sitio donde estoy actualmente, ¿vale? Ahora mismo estoy en directo y vamos a hacer una reacción a mi propio vídeo que he estado editando, ¿vale? Y nada, a disfrutarlo. Lo tenemos, venga. Y pongo esto y lo vemos con mis cascos. ¿Se puede poner grande o no? Vale. Esta es la caja, ¿vale? Por ahí al lado vemos PC Componentes, que ha sido la tienda donde he comprado todo. No me patrocinan. Pero bueno, la verdad es que tengo que decir algo a favor de PC Componentes y es que la caja que elegimos al principio no era esta. Era otra que era de color negro y por lo visto nos equivocamos y era demasiado pequeña como para la placa base que elegimos. Entonces tuvimos que cambiarla y la verdad es que para devolverla y darnos otra no nos pusieron ningún problema, no tuvimos que pagar nada, simplemente nos devolvieron el dinero de la antigua y compramos otra. O sea que bien. Y luego otra cosa, la placa base, bueno, cuando montamos la primera vez el PC no nos funcionaba, no daba imagen ni demás. Y tuvimos que mirar qué es lo que fallaba y resulta que la placa base estaba dañada y no sabemos si la rompimos nosotros montando el PC, que a veces le das un golpecillo y a una palanquilla de esas un pin se te tuerce, entonces ya no funciona. O nos vino ya fallada, entonces le explicamos a PC Componentes por un correo que estaba fallada y tal y nos trajeron una nueva sin ningún gasto. O sea que por esa parte de PC Componentes vas a ser mi tienda de confianza porque el trato la verdad es que un 10. Sin cobrar nada, a ver, hay que entender también que ellos lo hacen no porque sean buenas personas, sino porque probablemente le sale mucho más rentable devolver cosas gratis y hacer pedidos y no ponerte problemas para que tú sigas siendo su cliente y sigas comprando ahí, que no pues cobrarte X o lo que sea cuando tengas un fallo. Entonces lo hacen porque les sale más rentable a ellos, pero por esa parte lo hacen bien, entonces sale ganando todo el mundo y yo se lo agradezco mucho, la verdad. Compramos casi todo ahí, excepto el procesador que creo que no estaba en stock y además en Baleares a veces, sobre todo en Menorca, cuesta que manden según qué cosas. Pero en la mayoría de componentes sí que los pedimos de PC Componentes y lo que digo, el procesador y no sé qué más, pues de Amazon. Pero bueno, casi todo de ahí. Ahí se ven las cosillas. Creo que vamos a ver el vídeo del tirón y luego ya se suelo pausa. ¡Qué edición me he currado, ¿no? Me he currado una buena edición, ¿no, chat? ¡Habladme, chat, por favor! ¡Qué buena edición, la verdad! ¡Eh, estoy fuerte o no! Mi hermano, ese, ¿está fuerte o no, chavales? ¡Anda, que no! ¡Oh, God! En este verano he estado God, ¿eh? Algunas semanas he estado muy bien físicamente. Ahora ya he perdido, la verdad. Oye, este vídeo, ¿quién lo ha editado, chavales? ¿Soy God, o no? Está muy fuerte esto, pero bueno. Bueno, qué calor tengo, por Dios. Joder, no se quita esto. Bueno, ahí se ve, pues, la cajita esta. Algún plano así. Nada, es que este vídeo es cine. La verdad es que es cine este vídeo. Mi hermano todo estresado, porque no le cuadramos las cosas. Y bueno. Eso es la gráfica, ¿vale? Para quien no lo sepa. GeForce RTX, creo que es una 3060. No sé si 60, 80. La verdad. Que hay bastante diferencia, además. Pero bueno, una de dos. Son la RAM. Planito épico. Eso poniendo la RAM. El ventilador, en la caja trae ya ventiladores. De hecho, trae cuatro con luces. Que lo veremos después. Trae una tapita, ¿qué es esa? De vidrio. De cristal. God. God, God. Modo cine. Modo cine. Eso es todo lo de los LEDs. Que es un coñazo eso. Cerrándola. Que bueno. Después explico. Es que voy a estar parando el vídeo cada dos segundos. Esta es la parte superior. Con el botón. Esta parte la tuvimos que poner antes. O sea. ¿Veis que ahí está como poniéndolo? Pues no pudimos. Tuvimos que desmontar todo. Porque iba por dentro. Ahí como configurando un poco las cosillas. Descargando Windows y demás. Ahí solo hacía luz verde el ordenador. Y ya está. Ah, es broma, chavales. Edición. God. Esta es mi habitación. Es donde estoy ahora, ¿vale? Es God. Completamente. Roberto Carlos. Con su sillita. Contento. Tranqui. Busqué dos vídeos de 4K wallpaper en YouTube y los puse. Tampoco me complique mucho. O sea, no tengo ese fondo. Y así como tengo el PC. Una cosilla con ruedas. Para que se pueda mover. Porque pesa bastante. Y así como lo tengo debajo de la mesa. Pues si tengo que enchufar algo. Encenderlo simplemente. Pues es movible, ¿no? Y ahí lo tenemos, tío. Aquí estoy yo, exactamente. Este es mi POV. Mi POV. Y planitos épicos de mi ordenador. Porque, bueno, es lo que hay, ¿no? Un montón de cables. Que, bueno, es que tengo muchas cosas enchufadas. Entonces, pues... Quedan feos los cables, ¿eh? Ojalá los pudiera recoger de alguna manera. Empecé por dentro un poquito como ha quedado. Sin más. Y, bueno, esta sería mi zona, ¿no? Mi zona de confort. A lo mejor tocarlos haciendo un gameplay en directo. Se lo pasa a Teta. Y, bueno, un poco más. Los focos que dan un calor. De verdad, ojalá llegue el frío ya. Porque me voy a morir. Un cuadro que tengo aquí. Ah, cine. Cine, cine. Y ya estaría. El teclado que lo mostré, creo. En un directo. La pantalla que la mostré en otro directo también. Y ya está. Listo. Vale, vamos a ir comentando ahora parte por parte. ¿Vale? Sin... Bueno, este ha sido el vídeo entero. Bien editado, ¿no? Yo creo. Estuve cortando los golpes ahí de la canción. Y cada golpe pues iba cambiando, simplemente. Como tenía mucho grabado, pues fue bastante sencillo de editar. Vale. Esta es la caja. Lo que os digo. La caja. Esta es la segunda que cogimos. Porque la primera fue un desastre que... No cabían las cosas, simplemente. Esta es la... Placa base. Prime Z. Bueno, para quien entienda, pues habrá... La GeForce 3060, exacto. 3080 creo que es como demasiado, ¿no? Y bueno, ahora mismo creo que hay como 4.090, que ya es un bicho. Esa es la fuente de alimentación. Esto, que tiene un montón de cables para alimentar todas las piezas. Placa base. Eso es... No sé qué es. Esa caja negra, la verdad es que no sé qué es. Bueno, esa es la gráfica. Y estos ventiladores y demás cosas. Bueno, dos chavales fuertes, guapos, montando un PC y sin más abdominales espectaculares. Cuerpazo y buena genética, ¿no? Al final es lo que tiene. Aquí, ojo, ¿eh? Se me pone ahí fino, ¿eh? Mira cómo se me curva ahí la espalda buena que tengo. La verdad es que... Vale, esta sería la placa base sin nada, ¿vale? Esto es lo que va, pues, justo lo primero cuando montas el PC. Lo pones al fondo. Y de aquí van todas las cosas enchufadas. Encima de la placa. Y bueno, tuvimos bastantes problemas, ¿eh? Estuve como un mes montándolo porque entre que una cosa no te iba bien, la devolvías, te llegaban a la fábrica, lo revisaban, te enviaban otra. O sea, claro, tuvimos tiempo. Este es el procesador que va aquí encima. Y le pones la pasta a esta térmica para que se caliente menos. Y el disipador, que lo ponemos después, enfríe más. Comiendo un polillo. Estos planos son cine, la verdad. O sea, esto es increíble. Y mis manos estresado por ahí. Este es el disipador que va encima del procesador para que no se caliente. Y un poquito más la tarjeta gráfica, que es casi lo más importante. Y bueno. Por ahí cosas. Ahí está la RAM. Esto es la RAM. Que hay como dos RAMs y van trabajando entre ellas para ser más rápidas. No sé si son de 16 cada uno o de 32 cada uno. La verdad es que no me acuerdo. Una de las dos cosas es disparatada. Probablemente. Este es el de R5. Esta es la plaquita. Bueno, el cristal que hay al lado. Que lo pones. Y tiene una puertecilla. Y la verdad es que este plano es... Prácticamente un dios griego, ¿no? Es espectacular. Y nada, aquí montando las cosillas y demás. Esto es para los LEDs. Y bueno, esta sería... A ver, en plan, no. Ahí se ve la puerta un poco. Bueno, así ha quedado el PC. Roberto Galo fumando petardos. Joder. Bueno, aquí estoy yo, ¿vale? Sentado exactamente como está Roberto. Con los focos y todo. Entonces tengo calor, la verdad. Pero bueno. Habrá que aguantar. Así que bueno, nada. Ese ha sido el vídeo de mi PC. Me despido ya para YouTube. Vídeo cortito, pero intenso, ¿no? De mi PC. Nada, espero veros por aquí. Empezó una nueva etapa. Le daré muchísima caña, más que nunca. Tengo las condiciones óptimas para hacerlo. Y bueno, a tope. Nos vemos por aquí. Dale like si te ha gustado. Qué pereza ver a eso. Buah, se me ha venido bien, ¿no? Loco.